Ya no ha capas o vento Esta noche, esta noche, esta noche Ya no ha capas o vento Esta noche, esta noche Esta noche Y de gente O de roque Y de gente O de roque Por eso es menos O de roque En Coimbra, siempre nueva En Coimbra, siempre nueva Sin la trampa Deste tiempo En Coimbra, siempre nueva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!